Al ritmo de bombos alegres, este baile ardiente y coqueto, cascabelas, polleras, al viento, bellas chicas con pasos sensuales, ya llegamos los simones, caporales, San Simón, bailando en los carnavales, San Simón es lo mejor. Bailamos al ritmo de bombos alegres, este baile ardiente y coqueto, cascabelas, polleras, al viento, bellas chicas con pasos sensuales, ya llegamos los simones, caporales, San Simón, bailando en los carnavales, San Simón es lo mejor. Baila, baila, morena, moviendo tus caderas, baila, baila, muchachos, denunciando alegría, por cumplir mi fiel promesa, los tres años bailaré, en Oruro, en carnavales, caporales, San Simón. Baila, 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 lowna, multitudin Bailamos al ritmo, bebamos alegres Este baile ardiente y coqueto Escaven espolleras al viento Bellas chicas con pasos sensuales Ya llegamos los simones, caporales, ansimo Bailando en los carnavales, San Simón es lo mejor Baila, baila, morena, moviendo tus caderas Baila, baila, muchachos, derrochando alegría Por cumplir mi fiel promesa, los tres años bailaré En orruro, en carnavales, caporales, ansimo Baila, baila, muchachos, derrochando alegría Baila, baila, muchachos, derrochando alegría Baila, baila, máscabons, derrochando alegría Baila, 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 alas, de loco Baila, 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 baila Yo creo que deberíamos grabarnos de pie.